Porque se ha cagado, no se por que, pero se ha cagado He reventado aquí No es... ¡Ay! ¡No! ¡Me esquivo! Te esquivo, te esquivo, desaparezco ¡Cuidado! No tenía nada A ver... Lo pido, lo dejéis justo ahí ¡Ay, mierda! Bueno, matáis a todos ahí, ¿no? Tío, la Atena se está TP'ando fuera Donde... ¡Ay, ay, ay, ay! Ehm... Por galones Tío, esto es una mierda, tío Ajá, a ver... Música... Cuñut con Sigil no está mal Está bien Lo que pasa que... Voy a hacerme otra build Y de hecho ya ha empezado la build mal Lo quería hacer con Herwar Regrowth Gladys Pero no sé pensar Con nada Me haré Gengis Kadukus Gladys Spectral Y No sé si un Onis Guau tío que bueno eres Te quedarás esta tarde en directo No No Me voy a echar esta Y si acaba antes del minuto 32 Me echo otra ¿Te ha desaculado? Sí ¿Por qué me quita tanto ya la conduit? Ah no Motherfucking vampiric tío Está rara reta la build de esta Yo dongui Hola como andamos nen Muchas gracias hermano por esos 10 tíos ¿Qué dice el tío? Lo bueno de Athena solo es que tienes que saber jugarlo Si no te vas a ir con la ulti a un sitio No vas a tener TP Te vas a comer un moco después A ver si Pues sirve ¿Por qué mi Ravana no viene tío? Me van a enkear cabrón Mátalo No Mátalo Voy a quedar aquí para morir Dios Menos mal que el Manu es más malo el cabrón tío Ahí está La droga Papá Gracias La droga La puta Que carrilé al Bini Hombre muy difícil no era matar a la Athena La verdad Lo del cubano mejor Es cuando le das al tabulador y veas el apartado de builds Dios ¿Qué coño estás haciendo? Ha habido Ya va la Tena Ya va la Tena a trolear Acá he tirado un TP Bueno si se lleva una kill Y ahora que A perderte media wave Imagínate que no te llevas la kill No es nada Bueno La kill es un poco trágica ¿Ha vuelto de base? Ya lo sabe Ha quedado instant ¿Qué tan malo van yo ahora mismo? Eh Con la mierda esta del Del Yo lo diré El pergamino no es nada malo Lo que pasa es que Hay picks que le ganan Varios picks Bastante Tuputu 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 Eh Tío Me graban Me graban Me graban Me graban Me graban Me graban Tío Se me ha ido O sea No tenía el 2 en pasiva Se me ha ido De low Tío Es verdad Tío Hijo puta Pal blue No A lo mejor tengo Al No está ahí Está aquí A lo mejor me invade Otro Paddle Toma Toma Dios Que estoy viendo Que por qué se molesta En venir a ayudar Dice la La Eo Me está clavando Pero ¿Habéis visto Lo que ha hecho La de Filo? Oh 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 Joder, nomás salió bien el baiteo, tío Quería quedarme más low que él Y luego matarlo Pero es que no quito un culo, tío ¿Esta defensa ya? No Cool breath play Joder, tío Es lo horrible, baite Bueno, no digamos horrible Digamos Sin éxito Bando un torneito de duel No va a haber torneos Hasta no aviso me da a mí Y menos de duel Si al final está roto Si al final está roto Si al final está mal Me gustaría saber que se vende en mi blue No sé, tú sabrás que está aprendiendo O sea, en el suyo ¡Señor es muy volvey No hay de la le Ahí. ¿La build de tu vida de Wanyushi diciendo que vale con el Sin Heal y el Caduco de primero? Sí, pero estoy probando otras cosas también. Porque ahora siguen a ver si el Bluzon está bien y demás. Nunca me ha gustado Wanyushi Bluzon, pero con otros picks estando más fuertes que él con el push y tal, igual te tienes que hacer por huevos. No estoy seguro, Jorge. Tiene pinta que la peluva va a venir con la ultima. Tiene pinta que la peluva va a venir con la ultima. Tiene pinta que la peluva va a venir con la ultima. No necesitas Blink para triunfar con Wanyushi. ¡Oh! Tengo la... ¡Oh! Me refiero con picks como Hercules. Bueno, es que eso ya es otra cosa que no he probado. No sé si te puede salir... Es que creo que eso te va a salir demasiado mal. Creo que es inviable. Te jodes. Y lo tienes que jugar con... Con Beast. ¡Oh, no! Y ser más agresivo con el 1, quizás. Me ha ido la tina al ultio, eh. Sí. Pero es que él no esperaba el dive, tío. Have fun, have fun. Mi jungla cuando sale... Dale. Sí, ya la voy. Ahí está. Me he armado al motor del Give- bitte. Me he armado por un offentero. Pelear ahí ha sido de todas las cosas. Si no esta el morado es que me pille el amarillo, no? O ese o el de lightsteer ¿Puedes ese? El rojo, pero si el amarillo te da peleación ¿Y por qué el morado es mejor que el amarillo si te da pelea? ¿Te da ataque en pick? Se te ha dicho que esta mejor si te da ataque en pick ¿Por qué ha subido el game donde nos rodeó la reducción con Thor? Que game era ese ¿Qué game? ¿De 3 vs 3? Bueno, duró 40 minutos Ah, The Conquest No me acuerdo Ah, donde jugó el... ¡Oh! ¡Oh! Está el rey en aquí, debería ser tipo a vosotros eso No parece Tío, esta saliendo genial Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias Ya no he roto más Pero es un poco raro, ¿no? Tengo un Ravana con ulti que se está yendo a hacer mi blue Ulteo a la Buster, la Buster está matando a mi equipo, sigue teniendo ulti ¡Oh, vale! Si no lo mata me voy, eh He empezado a formar A mi que no va a haber otra vez, chavales Sí, confía, confía, atrás de process Yo te cargo ahora, estoy haciendo la maquinaria ¿Has visto algo de live action ese o no? No, ni lo veo Pues el personaje del Thor no está bien hecho, eh Probablemente es el único que está bien hecho, pero... ¿Pero qué ataque? ¿Qué pique crees que soy? Soy nivel 15, tío Soy nivel 15, tío Soy nivel 15, tío Tío, me la llevo, tío Ok Ok Ok, ch... Ok, ch... Ok, ch... Ok, ch... Este ha quedado Bravo, mañana, amigo En la intro una versión dijiste que iba a ser versus Platino, diamante, etc... Eh... Sí, pero es que me gusta más la idea de jugar contigo Antes que jugar contra... X Hacerse el trance primero es muy terrorista... Hombre... Joder... Digamos que no es lo mejor He vuelo a dar la venta, eh, Julio A lo manquita, a lo... A lo... No... Por esta pago ha ido a Cuenca, ya... Ya ha tirado un play Eh... La gente pide a Warchi, yo te dije, que daría dos visitas... Eh... Sinceramente, no creo que con Warchi gane Porque no, juega Hércules... Igual... Bueno, a ver, igual... Si lo juego yo y él juega Evo... Pero que sea... Bueno, yo solo sirve para jugar... Y meter CC... Pichai, para que tenga que sirve en los Warriors... ¿Me puede explicar a alguien que hacen chaseando esto? La estila sin maná... O uno de vida... El piro down... Como le dije a la gente contra las que juegas... Eh... Tien que de jugar que sea menos de oro... Y sin HUD contra 3... ¡Pues estás loco! No deberíamos defenderla... ¡Me he robado! ¡Ja! Pues... La base está aquí por algún motivo... El late... Aunque ya hay defensa, tú eres una hostia... Eh... Pero... Siempre... Siempre dura una hostia el late... Y ya te lo he dicho, Miguel... Que hay gente más tonta todavía en los comentarios... Que sí, que el Murial y el combat son muy malos... Pero picha... Mmm... Que están jugando contra mí... No... Es que no lo sé, tío... ¿Qué esperaban? ¿De qué estáis hablando? Que... Que... Que de repente fuera el mejor player del mundo lo otro... ¿O qué? Un tema... Ah... Un... Un content nuevo que hicimos... Que era... Jugar yo contra 2... Y luego el Miguel y yo contra 4... Y luego contra 5... ¿Y qué pasa? Que ya las 3... Sí... O sea, el 2 para 4 y el 1 para 2... El 2 para 5 también... En el episodio... ¿Por qué no llevan carry? Eh... Dice uno, Miguel... Que... Que es injusto... Aunque vayamos 2 para 4... Que farmeamos... Y en el nivel 20 ya seremos... O sea... Que no, que no... Que es que... Ejemplo de hablar sin saber... ¿Por qué no le hace absolutamente nada? Yo acabo de llegar... A mi me están grabando, tío... Está que me tiran el puto count, tío... Cuidado... Algo del muro... Y... El raban ha estado... F6... Es el marco, tío... Es tapado en una llave crítica... ¿Cómo se han terminado jugado? Si te lo estoy diciendo, mire... Esta será... Tu gemma es demasiado... Abuso y desbalanceado... Pierda la gracia... Si todas van a ser... Win en minuto 10... Por abusar de experiencia... Eh... Pero y yo... La peña... ¿Por qué se enfada? ¿Por qué seamos mejores que los otros? No entiendo... ¿Pero para qué les vas a dar bola? No, verdad... Pero que... ¿Qué te interesa si están tomados en la línea? Pues el primero que me he hecho... Este pavo... Estará frustrado... Con todo el ciclo 11-5... Y... A ver... No, adiós... Llévate esta wave, por favor... No, sí, sí... Llévate la... Por favor, llévatela... Llévatela, llévatela... Que no soy... Que yo, que soy nivel 20 ya hace tiempo, eh... Llévatela, llévatela... Eh... ¿Venís para el... ¿Estáis todos en paz? ¿Me digo para si me quedo o me vaqueo para el... El redstone? No tienes relix, ¿no? A ver... No, yo no tengo relix, eh... Por eso... No están cuidados... Los tenéis todos ahí... No, tú pues me vaqueo, tú... Es que este... Ahí... Ahí no voy a llegar... No, no... Voy a hacer la bolsa... Va a hacer yo en fall... No podemos defenderlo... Tengo ulti... Bueno... Estoy nivel 20 yo, eh... Que te sabe que está muerda, ¿no? Bueno, a ver si podemos aprovechar... Tienes de pegas... Y luego... Eh... Pegarro algo, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues no porque... El miradito de dios... Porque se ha cagao... No se porqué, pero se ha cagao. He reventado aquí... Ay, no No esquivo Te esquivo, te esquivo, desaparezco Cuidado Ni tenía nada No pido la dejes justa Ay, mierda Bueno, matáis a todos ahí, ¿no? Dios, la Atena se está tepeando fuera Me habéis pasado toda la lepra, tío Intenté todo me alejado Yo creo que de vosotros que venía atrás mío Yo pensando que estábamos aonteados No sé qué ¡Qué es esta mierda! Hacer la punta con normal, atontado Pues no hago mal daño No te gusta No sé qué llevas Eh, uff Bueno Ese buff no se me ha dado ni idea que te guste, tío Hombre No es mi favorito, pero ¿No te gusta? Si quitas bien Ya sé si funciona Es que, picha, juega contra dos warians En 15 y demás ¿Pero sabes con qué voy a jugar? En este pedazo de spin No se enfadará, ¿no? Tiene el otro A lo mejor se enfadará y se queda pecado A lo mejor se va a tocar con otro subnormal, tío Porque como este se va a enfadar seguro por no tener el red, pues Está en el piro Julio No, 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 no ¿Esto lo quieres? Tú, tú Lo que le hago, lo mismo no tiene nombre Y a este yo creo que también Uy, qué puto susto Uy No me lo Y me da max range, Julio 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 ¿El Rey Jhin? ¿Dónde coño está? Ahí A ver, me piro O Traycard O O Gridea O no, Gridea Nuestro compas ha muerto, le matas a ese, o viene pa' aquí. ¡Ay! Se muere ese también. ¡Oh! ¡Oh! ¡No estás muerto! ¡Fuck! ¡Sí! No pensaba que enemigo tendría ulti, ¿eh? Me la ha tirado Ipsofax y Ipsofastus. Perdón, ¿el Subtemper este que conllera era? ¡Ah, la mitad! ¡Que alguien regale! ¡Que pussi la Stila, eh! ¡Que ha pasado! ¡Que ha pasado! ¿Te has salido una animación igual que a mí? Pues no, 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 no. Me ha salido que no te subí ni al caballo, cabrón. Que el caballo se ha ido solo. Por ahí. De jangueo. Estoy llegando. Si pasas la pared puedo tirar una ulti ahí, suculenta. ¡Ulti a Paul! ¿Qué? ¿Qué? ¡Toma! ¡Ensaltado! ¡Zota! 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 ¡Zota el trozo de hielo! ¡Ay! ¡Zota! 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 ¡Ufff! ¡Mada barbacoa! Os estoy marcando aquí. ¿MCon explicación de dabas? ¿Andra barbacoa porqué? Estoy chicken nueva, eh. Esplendida. Claro. ¿Has servido la receta? ¿O no? Eeeh. Esta muy bien con goingste. Bueno… Ya esta, donete. Cling is good Eso no lo había Leído Vamos a defender La base no tiene Lo de la base es que si lo juego un poco más me revienta La base no hace mucho daño ¿Vienes? Pongo normal aquí Están haciendo silencio Paz, me voy a cortarlo ¿Sigue en la fiesta o no? Sí, estoy en la fiesta Me ayúdame, me ayúdame Esperando en la puerta de la discoteca, cabrón Me da la pena, tío Paz, que pensé que iba por el mundo Podemos felicitarlo La última vez me sale al mundo ¿Eso te lo vas a pillar? ¿Eso te lo vas a pillar? Sí, lo voy a ir a esto, ¿no? Pues no lo quiero yo No, pero si me has dado con algo más bonito Me has dado con un grupo de esos Eh, no se puede cambiar Guau, te iba a decir, taunteale Estoy bien, estoy bien Eh, vuelvo ¿Este ven? Sí ¿Me hacía un favorito? Eh, que yo era He reventado ahí He reventado ahí Claro, aquí estás cooking, eh Hermano, me está bloqueando Total, entusas Total, entusas Total, entusas de lleno, cabrón Uh, he echado un con delante ¿Qué, yo? ¿Quién, yo? No, me lo hacía En toda la boca Sin miedo a la muerte, cabrón ¡Me pegan! ¡Julio! Nice, buen game Resume este mejor Buen game, buen game Sí, este también lo voy a resumir No, solo este Y hemos terminado antes del 38 Así que vamos a echar otro ¿Cuál? Keep your head up, Tupac No pierdes la magia jugando, Miguel No sé cómo carajo haces Ya, la verdad es que A ver, jugar juego a veces, pero ¿Qué tal el baño con Bluzon? Muy bien, he hecho bastante daño Creo que se ve A ver 27k, teniendo en cuenta que no he farmeado Casi nada de año en línea Porque me lo estaba cortando todo el rato Bueno, pues no está nada mal Al fin y al cabo cuando Eres diferencial como yo He jugado muy bien el equipo Este game 11k de healing No sale todo mal No sale todo Hmur No sale todo mal No sale todo mal Gracias.